La huelga feminista y la protesta pensionista han vuelto a poner a la derecha en su sitio. PP y Ciudadanos están con el capital, contra la mujer y los jubilados. Defender al empresario no es compatible con defender al trabajador, pero para que parezca que velan por ti más que por tu jefe, dan saltos mortales que caen en el ridículo. El PP dice que no hará huelga sino que trabajará por la igualdad, así que el resto del año no lo hace. Y Ciudadanos está en contra porque es una huelga anticapitalista. Por la unidad de España no les importa manifestarse con otras ideologías, pero oye, por la igualdad de las mujeres, llámenos. En una cosa tienen razón, no se puede ser capitalista y feminista al mismo tiempo porque el capitalismo viene siendo el sistema que explota la desigualdad de las mujeres. Sobre las pensiones nos dicen que no hay dinero y que nos saquemos un plan privado, o sea, lo de siempre, que nos lo hurtan a todos para que se lo demos a unos pocos. Nos mienten. Hay presupuesto para pagar la jubilación y medidas para alcanzar la igualdad de las mujeres, pero el gobierno y sus socios tendrían que quitar privilegios por arriba para repartir derechos por abajo, y por ahí sí que no pasan. Sí se puede, pero la derecha no quiere.